Argentina, más federal que nunca. Acto de inauguración de obra hidroeléctrica Yacireta desde la provincia de Misiones. Habla la presidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner. Artistas en vivo, viernes 25, 19 horas. Vamos todos a la vieja estación de La Rioja y a la plaza principal de Chilecito. Gobierno del pueblo de La Rioja.